Esto es muy libre, esto es freestyle puro. Las clases de skate es algo nuevo. Es uno de los deportes más difíciles y más técnicos que hay y requiere de millones de horas. Hola, soy Santi Gamen, profe de skate del Club Andino Bariloche. Me deja asegurar el de atrás, bajo el de adelante. Este año, junto a Mati Schmid, referente de Snowboard de la ciudad, trajimos esta nueva propuesta al club, que es la escuelita y el taller de skate. Estamos acá para ayudarlos, guiarlos a los chicos, divertirnos, pasarla bien, hacer deporte y, bueno, sobre todo, perfeccionar también y andar cada vez mejor. Todos los que quieran sumarse a esta actividad, los esperamos en el Skate Club y nos vemos en el Skate Park.